un epígrafe de César Epavesi que dice no es hermoso ser niños, es hermoso pensar de viejos en cuando éramos niños yo creo que a todos nos pasa lo de este epígrafe en el sentido en que, o por lo menos los que escribimos diría yo, que siempre somos regresivos en el tiempo y las imágenes en la poesía cuando es una poesía sincera cuando no es una poesía llena de retórica es decir, cuando no es juegos verbales por juegos verbales sino que tiene un asidero en el propio ser que la escribe en el sentido tal vez como dicen los mapuches los mapuches dicen nosotros no contamos o no escribimos más allá de lo que está en nuestro entorno en nuestro alrededor, en lo que nos pertenece porque recuerden que para los mapuches lo más importante es hablar, conversar conversar la naturaleza, conversar los fenómenos entonces, pues este es un poema con mucha sinceridad que entre otras cosas también yo lo veo más como una especie de cuentico de cuento, no sé si se quiere de pronto infantil entonces el poema Bombero como nos gusta el agua cuando niños verla a borbotones en las mangueras de las máquinas yo quería ser como esos malabaristas que la giraban en sus piernas en señal de arrojo muy tarde vine a ver las crestas de las olas y sus monstruos desempeñé el oficio de bombero en mis figuraciones por el fuego en la infancia quería ser bombero un bombero auténtico mientras otros hablaban de Roy Rogers o santo, el enmascarado de plata de las lecciones de historia o geografía yo quería ser bombero lo repetía en mis sueños coloreando con lápices la estación de las máquinas del bombero Celedonio así me veía entre mangueras y cascos ideales destrozando el fuego despertaba con la fiebre de mi heroicidad mientras el sudor salía de mi cuerpo en las tardes me daba cuenta que apenas era un niño que retorna de la escuela con la mochila en la que venía la harina de los panes ahí llevaba mis cuadernos mientras jugaba jugueteaba en los desagües con mis zapatos de caucho imaginaba un río caudaloso en mis dominios como bombero de mi pueblo o bien me trepaba de pie en la cola de la máquina bajo nubes que cubrían el territorio distribuía el agua con arrojo vencedor ante el fuego y el grito bebo sangre de toro en las mañanas sobre el asfalto imaginaba la ciudad en la que sería capitán de bomberos y mi poder la manguera más soberbia la más brava de las serpientes la que me graduó de capitán llevaré a mi rancho noticias jubilosas solo valentía de esperanza la verdad solo iba por los acantilados de mis calles creyendo ser bombero me estar oyendo bien sería bueno si te acercas un poco más al micrófono o lees un poco más fuerte porque algunas personas están oyendo muy bajito bueno ok bueno el siguiente poema es un poema que tiene que ver con un como motivo de mi poesía que es un tema casi siempre recurrente tal vez por la región en la que yo nací que es el Líbano Tolima y ese entorno que fue en la época de mi nacimiento año 56 y posterior que es el periodo como de la pacificación de esa llamada violencia oficial y digamos que a mí siempre me toca la necesidad consciente o inconsciente de reflejarse el tema de la violencia en lo que escribo lo único que temo y el resto si me da orgullo pero lo único que temo es que no me resulten pamfletarias las cosas que escribo de resto me gusta que siempre se refleje ese síntoma de mi poesía en lo que tiene que ver con mi país y de pronto que rompa un poquito esa geografía que llamamos patria entonces este poema dice si no fuera porque aún nos queda el baile si no fuera porque aún nos queda el baile reconoceríamos más sufragios y coronas pulular de sirenas y llanto melancólicas campanas sermones y deudos este miedo y este silencio suma y resta de cadáveres aquí la palabra es forraje que se expande sobre la superficie de las cosas si no fuera por el baile seríamos muchos menos ¿dónde se me fería tanta tristeza? y hablando del baile otro poema el baile porque a mí me gusta el baile en todos los sentidos me gusta bailar me gusta ver bailar y de pronto cuando estaba joven quise de pronto ser bailarina entonces yo soy feliz viendo bailar o bailando todo tipo de danza no solamente la salsa que es la que más me gusta pero a mí me gusta ver bailar ballet me gusta ver bailar incluso esos bailes de ciertas religiones que el baile es una manera de incorporarse a ese mundo espiritual de esas comunidades este poema que sigue es un poema basado o inspirado mejor en una película que yo le recomiendo a los estudiantes del Gonzalo Arango que la vean porque es una película muy interesante justamente tiene que ver con el baile y el momento de la historia en que fue y que refleja esa película que se llama el baile del director italiano Héctor Escola Héctor Escola y el poema dice el tiempo es un sitio de baile los cuerpos trazan su fragilidad cada uno trae sus señales el tímido el desaliñado o la fan fatal haciendo gala de futuro la anciana del baile que cuetea al calor de las enaguas la enamoradiza o el extrovertido el de anteojos el dandy que se detiene en el espejo el alto sin gracia y el colaboracionista toda esa barroca gestualidad gira en cada uno de los cuerpos un ritmo arrogante altera el tiempo se escucha el estallido de las bombas cesa la música el conjunto pierde la gracia del baile el acento se fija en una instantánea en una instantánea alguien vigila el ritmo de los cuerpos bueno siguiendo con el baile digamos que los poetas a veces tienen un motivo recurrente en su poesía un motivo recurrente en periodos de la escritura de un libro cierto porque digamos que un libro es producto de cierta obsesión que acosa esa palabra no debe ser que acosa a un escritor cuando cuando está en el proceso de facturación de un libro por ejemplo el poeta el poeta Jaime Londoño lo ha inspirado en su más reciente libro los insectos y él cuenta que duró 30 años escribiendo el libro de los insectos entonces a mí siempre me me movió durante un periodo de tiempo el baile y entonces voy a leer el que más digamos se conoce de mis poemas yo creo que el que más me cuenta la gente que se llama La Bailarina creo que se me perdió bueno mientras encuentro La Bailarina voy a leer otro poema que tiene que ver con también como con la infancia que es el campo el campo de mi infancia La Casa dice mi casa está en el patio de los otros en las habitaciones que no jugué en las ventanas por donde encuentro el tiempo en el agua del vecino en el sigilo de la huida la infancia llena de bosques leños que arden desde siempre en una casa que se lleva el viento mi casa está en las montañas un aleteo de pájaros festeja mi llegada se atiza el fuego y se habla con las sombras bueno ahora sí La Bailarina La Bailarina de rostro pálido y túnica negra danza en lo perpetuo podría ser el tiempo de Degá o más allá se oye una música antigua y se repite en la noche de la mujer hija del aire la telilla se desliza y descubre sus formas en la calle del eco la carne tiembla y el sudor mano por este sinarciso podrían llorar y enloquecer de nuevo en la piel desnuda la envuelve la noche no sabe que la miro que la sigo yo su simbalero este es un poema un poquito más fantasioso en el sentido en que es una bailarina que me invento por ahí en una calle solitaria y que además esa calle tiene una particularidad que es la calle del eco que esas calles del eco se encuentran muy poco entonces ahí puse esa bailarina y la puse a bailar en la soledad de la noche bueno hay otro poema que les voy a leer seguidamente que tiene que ver con algo que nos que nos inquieta a todos los que tenemos que ver con la palabra y bien sea en el sentido de la docencia bien sea en el habla popular o bien sea en el hecho poético este poema se llama palabras que a mí me parece que la palabra es tan importante yo creo que la palabra es una medición el uso de la palabra es una medición de lo que tiene que ver con el estado de salud de un país el estado de salud de una comunidad y el estado de salud de un individuo entonces este se llama palabras las palabras esperan ser tocadas cuerpo de sonidos en las pasiones de los hombres arcabuzo candil seda o bailarina casi toda la materia para sí les busco acomodo en las noches con sus ornamentos y argumentos las ligeras las ligeras beben sensuales me hablan del silencio suspendidas bailan en la encendida noche ellas y solo ellas desnudan los cuerpos en el vaho de medrosos escenarios en la mudanza se alejan al bosque de abetos de repente es de nuevo la luz llegan las otras las usuales con agrio sabor sostienen este cuerpo en el comercio de los hombres me llevan y me traen por las copas ahí hay alguna hay alguna pregunta porque a veces siento que estoy leyendo solo vamos vamos muy bien poeta Celedonio creo que voy voy leo un último poema para cerrar esta partecita y damos paso a lo que sigue en el programa muy bien muy bien entonces voy a leer un poema que se llama bueno yo de todas maneras otra cosa que que ha hecho que en cada libro que que intento escribir siempre se me aparece un tema también recurrente que es la cárcel entonces aquí encontré en el libro antológico que hizo la biblioteca libanesa de cultura un poema que se llama en busca de sones cerca de la paz ignorada llegan en busca de sones esa música sensual jadeante salta bebe aprieta homicida de la noche mazones todavía muchos mazones más sudores que vuelan a suburbio a frituras rancias tiraturas desventuradas de la noche canturrean la canción de los ladrones velan en las celdas a sus amados muertos listo Manuel muy bien muchas gracias hemos escuchado una lectura pausada meditada con mucha explicación por parte del poeta Celedón y Orjuela le agradecemos a él el esfuerzo que hace y a los niños y niñas también el esfuerzo por conectarse con la con la poesía que por algún momento puede parecer misteriosa incomprensible pero cuando abre sus puertas nos llena de imágenes y nos lleva a un universo de maravillas y de comprensión también muy bien bien pero tenemos participación de los estudiantes entonces ellos nos están haciendo llegar sus sus videos vamos a ver en este momento un segundo video de un estudiante que preparó con un poema de uno de nuestros invitados pues una manera de darles un saludo y de que sepan que en el colegio son leídos y son recordados entonces por favor Diego vamos con nuestro segundo video no está no está pasando el sonido si lo podemos devolver y pongámosle volumen a ver si se alcanza a escuchar el video de la niña de la niña que se alcanza lo que va a hacer que se alcanza lo que y se alcanza que se alcanza va a hacer y que se alcanza La niña que vamos a ver en el video es Sara Juliana Sandoval, del grado 502, y ella escogió el poema Las balas para memorizarlo y participar con él en nuestra transmisión de hoy. Miremos, Diego Sillanos nos suena el poema Las balas, interpretado por esta niña de 502, Juliana Marroquín. Este tipo de fallas técnicas suelen ocurrir. Quienes estamos día a día lo sabemos. El poema Las balas de los policías no matan. Son elementos mágicos que zumban por el aire y se disparcen entre el sentido, solo para darles compás a los que marchan. Pero no matan, son inofensivas. Los soldados las toman al desayuno para combatir las órdenes del latón. Las balas salen felices de las armas. Aplauden desde el aire de las consignas, pero no matan. Son los orificios de los cadáveres, son los ecos del hambre y la tristeza. Bueno, profesora, esto fue todo. Y este fue el poema que yo le hice. Buenas, que la pasé. Bueno, hermosa Sara Juliana recitando el poema Las balas del poeta Jaime Londoño. Lástima, y esto es una lección para todos nosotros que cuando grabemos un video, pues debemos procurar que quede con el mejor sonido posible porque se trata de una comunicación. Si nuestro video está con un sonido bajito, pues se pierde esa intención comunicativa. Bueno, y se encuentra con nosotros en esta reunión la bibliotecaria de nuestro colegio, la juiciosa bibliotecaria de nuestro colegio, quien nos ayuda tanto a promover la lectura con sus talleres, prestándonos los dos libros, recomendamos los libros. Entonces, le damos la palabra a Emma Marín para que nos presente al siguiente poeta. Muy buenos días, buenas tardes a toda la comunidad gonzalista, a la rectora, a los docentes, a los coordinadores, a los padres de familia, a los estudiantes y a mis compañeros administrativos. Para mí es un honor hoy estar compartiendo con ustedes a estos momentos y presentar a nuestro gran amigo, escritor, poeta, Jaime Londoño, colombiano, traductor y editor. Estudió Derecho en la Universidad Externado de Colombia, literatura en la Universidad Javeriana de Bogotá. Dirige un taller en el Parque de Usaquén en Bogotá. Organizó el primer encuentro de niños poetas colombianos, el segundo encuentro con estudiantes de letras y ciencias sociales. Ha sido jurado en diversos concursos de poesía. Coordinó talleres en la Casa Poesía Silva para los niños de colegios distritales en Bogotá. Ha participado en diversos encuentros internacionales de poesía. Su labor educativa le ha merecido diversos reconocimientos en los países donde ha colaborado en la formación de talleres implementando su método desorden de los sentidos. Dentro de sus obras encontramos Hechos para una vida normal. El alquimista ambulante. Mago solo hay uno. Fantasmas SA. Canto de los insectos. Dementes nómadas. Sinopsis delirante. Sus poemas aparecen en varias antologías del mundo. Pero antes de darle la palabra a nuestro invitado especial, quiero leer una frase de nuestro célebre escritor Miguel de Cervantes. La poesía es una bellísima doncella, casta, honesta, discreta, aguda, retirada y que se contiene en los límites de la descripción más alta. Es amiga de la soledad, las fuentes la entretiene, los prados la consuela, los árboles la deshojan, las flores la alegran y finalmente deleita, enseña a cuantos con ella comunica. Entonces le damos la bienvenida a nuestro escritor Jaime Londoño, escritor, poeta, la comunidad gonzalista, lo escucha. Gracias. Tenemos falla de sonido, no se escucha. ¿Me oyen? ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien. Buenos días, queridos gonzalistas. Me alegra nuevamente estar hoy con ustedes, así sea desde esta lejanía que son las redes y los sistemas inalámbricos. Bien, yo quiero comenzar con un... voy a comenzar con el poema Balas, porque el video de la niña, que se me olvida ahorita el nombre, ¿cómo es que se llama la niña? Que me pareció muy bella, la interpretación. Sara Juliana. Sara Juliana, gracias por haber escogido el poema Balas para tu interpretación. Voy a leerlo nuevamente porque seguramente por lo de las redes, entonces a veces los sistemas fallan. Balas. Este poema lo escribí porque hubo una manifestación de indígenas en el Cauca y una manifestación social en el Cauca, porque los indígenas estaban siendo desalojados por la policía y por el ejército durante el gobierno de Uribe, y la policía salió disparando. Primero Uribe dijo que no, que no, que los policías no habían disparado. Después dijo que sí habían disparado, pero que las balas que dispararon no eran las que habían matado a toda esa cantidad de personas. Entonces, por eso, balas. Las balas de los policías no matan. Son elementos mágicos que zumban por el aire y se dispersan entre el gentío, solo para darle compás a la cadencia de los que marchan. Pero no matan. Son inofensivas. Los soldados. Los soldados las toman al desayuno para combatir las órdenes de latón. Las balas salen felices de las armas. Aplauden desde el aire las consignas, pero no matan. Los orificios en los cadáveres son ecos del hambre y de la tristeza. De esa matanza que hicieron durante el gobierno de Uribe surgió ese poema. Tengo dos poemas relacionados con la poesía. Poesía. La poesía es un oráculo. Ten cuidado al leerla en voz alta. Ten cuidado al interiorizarla. No le des ese pan a la memoria. Y sobre todo, cuida lo que dices cuando te lances a esgrimir versos. Que la poesía es un oráculo terrible. Así como da la vida, da la muerte. Y otro sobre poesía. Arde porque es de agua y se frita entre las hojas y las ramas. Anda a tumbos por las voces y pasa de grito en grito hasta los confines, hasta los más confusos lugares. Arde como el cielo que chispea mientras danza en los labios el repugio de la suerte. Se caldea, se crepita, su canto labra en lava las letras de fuego, las palabras sobre las que se mece el universo. Arde porque es de viento y sabe a nube, a paso, a piso, a las cosas leves que se llevan los cometas. Al verano que tararea la canción de los insectos, mientras el calor se duerme sobre el polvo que trastean las horas. Arden frutos de libros encendidos y nombra, y te nombra, mientras el poeta duerme en su regazo. Les cuento que yo comencé a escribir el libro de los insectos en 1987 durante un taller que dictaba el poeta Juan Manuel Roca en la Casa de Poesía Silva. Allí estudiamos varios poetas que trabajaban sobre insectos. Estaba Yondón, Machado, Jorge Manrique, Jorge Manrique le escribía a las liendres y a los piojos. Esos poemas se encuentran en coplas a la muerte de bastante gente. Rubén Darío mira con gracia la alegría de los insectos y le dice que es como un collar de alegría, hablando al sol colaginoso, que veo del siglo de oro, al mosquito le dice ministril de ronchas y picadas, Antonio Machado tiene uno muy bueno sobre moscas, León Felipe habla de la polilla que se devoró la tela de España, García Lorca y la mariposa habla de ese insecto rozando la piel de la muchacha en un poema que se llama La mozuela y la guardia civil. En Damaso también estudiamos las moscas. Se recuerdan también en Cien años de soledad, meme enamorada de Mauricio Babilonia, que siempre que aparecían surgían en el aire de pronto, sin número, miles de mariposas amarillas. Y en fin, estudiando, analizando, leyendo esos poemas sobre insectos, pues comencé a pensar que sería interesante escribir un libro sobre insectos. Lo comencé en 1987 y lo terminé en el 2019. Fueron 33 años buscando insectos, viéndolos más que buscándolos. En la finca que tenía el poeta Celedonio, allí también pude observar variedad de insectos. Escribir sobre insectos es muy complicado porque es muy fácil simplemente llegar a la descripción, pero hay que ir más allá en poesía, en poesía hay que ir más allá de la descripción, hay que ir a la emoción. La razón sirve para corregir el poema, la razón no sirve para construir el poema. Un poema construido con simplemente razón parece un ensayo. En cambio, al poema hay que suministrarle la emoción, y la emoción es la vivencia directa. Al lado de la Casa de Poesía Silva, en el barrio de la Candelaria de Bogotá, hay un restaurante popular, muy popular, yo creo que el más de todos los populares, y en ese restaurante, antes de entrar yo a los talleres de la Casa Silva, iba a comer algo, y allá siempre había moscas. Entonces, de ese restaurante salió este poema, Moscas. ¿Cómo revolotean las moscas sobre la comida? Tan sinceras en sus apetitos, no admiten los estorbos de la urbanidad. ¿Qué sería de nosotros sin las moscas? No comeríamos sus larvas en las carnes descompuestas, ni beberíamos los efluyos de sus lenguas cuando nos acompañan a tomar la sopa. Somos tan parecidos a las moscas, cenamos a la misma hora, comemos en el mismo plato, nos gustan las mismas viandas, son bonitas las moscas, siempre vestidas de negro. Recuerdan los matrimonios elegantes, las ceremonias fúnebres. De cada observación surgió un poema, a veces el recuerdo traía otros, y se completó el poemario, que aparece publicado en México, por la editorial La Otra, a cargo del poeta mexicano, José Ángel Leibas. Y la portada de este, la portada me encantó, es bellísima. El poeta, el autor de la portada, lo estoy buscando acá, fíjense, la belleza de portada, se dedicó a esa elaboración. Acá en el libro no aparece el autor, pero yo se los quedo debiendo. Me gusta mucho caminar por las comarcas, yo tengo que ir a editar talleres, al campo, a las montañas, y en esos recorridos, siempre en todos los campos, veo unos bichos que saltan de un lado para otro. Saltamontes En hojas de hierba, tocan piano, y siembran bugis, y pasos felices, o componen fugas en sol, a dos cuartos y andante con moto. Y cuando la tarde va de baño, los saltamontes danzan, y trenzan arquegios. Solo quien bebe la flor de maipú, entiende el contrarritmo. Con antenas le componen blues al viento Parker, al viento Armstrong. Estilla de música a la tarde, resucita a los tediosos difuntos. Todos conocemos un animalito que vive entre nuestras telas, o le gusta hacer los huecos, quizá para espiernas. Siempre van en pareja. Yo creo que el macho se sacrifica para que la hembra pueda poner los huevos. Porque uno observa que están los dos. Cuando uno los descubre, uno de ellos sale y se posa en la pared visible, como para que uno persiga a esa polilla, y el otro pueda, la otra pueda poner los huevos. Polilla, con vestido de monja, viene a vengarse de los que duermen entre mantas. Al oír que tu sueño pasa por la crío, te acribilla síncopas de angustia. Indaga en los pliegues de la noche tu aroma de pana y de traje que dejas suspirando en el ropero. Al verte bajo la luz azul, estira la córnea para burlarse la baba que cuelga en tu plácido gesto. Aunque su aliento no sea música en los caramillos que tallan, los insectos sonríen. La polilla te da la vida. Hay un insecto que me parece sorprendente y construye una de las grandes migraciones de animales en este planeta. Es la mariposa monarca. Todos los años viaja desde México hasta el norte de Sudamérica, hasta Colombia, en una migración sorprendente. Mariposa monarca. Hoy vi pasar la ninfa frente a mi ventana. Navegaba sigilosa entre las nubes y aunque no tenía prisa, el poniente la jalaba. No sé si alcanzó a ver la otra cara oscura que talló en el silencio, pero sentí más frío a esa hora del calor. Hoy pasó la ninfa. Recorrió de un lado a otro la ventana. Yo la vi y ella supo que algo en mí le hablaba. El aire se estuvo quieto y quieto yo lo tuve de la mano. A nadie más le mostró el secreto, solo a mí que vivo a la deriva. Cuando yo escribí este poema trabajaba dirigiendo el departamento de educación continuada de una universidad y lo que cuenta en el poema es cierto. La ninfa pasó y yo dije si ella puede ser libre, yo también. La seguí. Renuncié al trabajo y decidí seguir con los insectos. También en el campo, en todas las regiones de más o menos un clima cálido hacia arriba, hay unos insectos sorprendentes. Son muy organizados, muy laboriosos. Hormigas Hablan las hormigas cuando cargan de la tarde que trastea el calor de las nubes, de su ilusoria andanza que vaga tras los trastos. Hablan bajando las migas para otros del dolor de los caminos, de la ausencia, de la forma de doblar el torso para beber el hambre. Y hablan cuando beben del hueco de su vida, de la llaga que no curan los tragos. Hablan de sus muertes, de sus diarias partidas hacia el pozo, contando hacia atrás las vidas de sus padres que se fueron soñando pan. Hablan cuando callan de los bultos amargos que bajan de los barcos, de los camiones polvorientos, del callo que se forma de tanto cargar al sol de los caminos. Hablan cuando duermo de cómo hayan la penumbra en la barrera, de la pena que viene en cada carga, del barro que se traza antenas en el rostro. Las culonas hablan del último que se bajó, de su poro, de su grieta mineral, de las tres cobijas, de su cuarto arrebujado en las entrañas. Nadie habla de los críos, solo miran, les miran los brazos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, poeta, estamos bien. Ah, bueno, perfecto, muy bien. Creo que puedes leer un último poema y damos paso al siguiente momento de la transmisión. Un día estaba en una de las veredas de Coyayma, en el Wilam, dictando un taller y a todos los niños les daba miedo acercarse porque algunos tenían piojos. Entonces fue ahí donde yo escribí esto. piojos son tan malos poetas que siempre inician sus versos con lugares comunes que plagiaron de escritores anónimos. Con labios de cielo anuncian la mala nueva de ser pésimos poetas. Frente a los auditorios paupérrimos se juran los castillos de la palabra y frenéticos se asoman a la soledad de sus miradas. Son la memoria de los días infelices, desesperados por huir de sus sombras se suben a la sien y disparan ráfagas de versos menos válidos parajes tristes donde la muer se come la ceniza. A veces fructifican, dejan liendres para que las uñas cenen crack. Listo, gracias. Qué bueno que me haber podido compartir con ustedes estos poemas. Muchas gracias poeta, muchas gracias. Bueno, vamos a yendo como hacia el final de nuestra presentación de hoy, no se vayan todavía porque nos quedan dos pequeños videos de niños que quieren participar con poetas, con poemas de nuestros autores invitados hoy. Entonces, le pido el favor a Diego que nos está colaborando en esa parte técnica, poner el tercero de los videos que tenemos ahí pendientes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Ana Alejandra Lemus Caicedo del curso 501 Jornada Tarde. Hoy estaba indagando por internet y me gustaba y me gustaría contarles esto. Esto es un poema del autor Celedonia Orjuela, si no fuera por el baile. Si no fuera porque aún nos queda el baile, reconoceríamos más sufragios y coronas, ulular de sirenas, llanto, melancólicas, campanas, sermónios deudos. Este miedo, este silencio suma y resta cadáveres. Aquí la palabra es forraje que se expande sobre la superficie de las cosas. Si no fuera por las candencias seríamos muchos menos, donde se metería tanta tristeza ese era el poema. Muchas gracias por... Bueno, muy bien. Allí vemos este ejercicio tan bonito como los niños se van apropiando de la lengua castellana, van haciendo la suya, pero también con este lenguaje de la poesía que incorpora nuevas palabras y que desarrolla otros tipos de pensamiento sin dejar de lado el lógico formal, pero también el pensamiento creativo, el pensamiento alternativo. Bueno, si vamos a la teoría de las inteligencias múltiples, pues es mucho lo que aportan todas las áreas, todos los saberes y en este caso la poesía. Bien, nos queda un último video de otro de nuestros estudiantes. Vamos a verlo en este momento. Buenas tardes, aquí habla su compañera María Fernández Chávez Acero de curso 301. Vengo a traerles una poesía a Jaime de Otoño. A las mañanas hay un Lázaro asombrado se acurruja antes de la amanecer y piensa cómo son son infames los sueños. acaso algo en su interior. Que les recuerden que a lo largo de la vida uno muere varias veces y los Lázaros se levantan y se preparan el desayuno cuando hay pan. Salen a la calle a esperar que el deceso los rescate. No he visto un solo Lázaro todos le reniegan a la noche. Solo algunos fantasmas anónimos. Se burlan de su Lázaro. No hay nada que detrás de las sombras hay una tumba. Con el incolorado espero que se puede más. ¡Soy a gustar! El mi al bueno. Muchas gracias a María Fernanda Chávez del curso 301 de la jornada de la tarde por esa teatral dramática danzarina versión de este poema de nuestro invitado Jaime Londoño. Qué bonito y yo creo que los poetas se emocionan de ver cómo su obra llega a los niños y ahí se convierte en otra cosa. Se dinamiza y entra a formar parte de su aprendizaje, parte de su experiencia, parte de su vida y de eso se tratan estos encuentros poéticos que año tras año hace el colegio Gonzalo Arango y que este año hemos atrevido a hacerlos mediante estas tecnologías, mediante las plataformas y creo que nos está saliendo muy bien. Antes de darle la palabra nuevamente a los poetas para que den su despedida a la comunidad del colegio Gonzalo Arango quiero mencionar las personas que han estado con nosotros trabajando todos estos encuentros principalmente los integrantes del proyecto institucional de lectura escritura oralidad y escucha personas del área de lengua castellana de humanidades de las dos jornadas y las dos sedes y particularmente hoy el compañero profesor Andrés David Rivera nuestro amigo de personal administrativo Diego Subieta nuestra coordinadora Aura Denise Lozano nuestra bibliotecaria Emma Marín la profesora Carol Johanna Medina y también está con nosotros en este momento Viviana Andrea Sánchez otra profesora de nuestra institución a todos ellos debemos agradecerles debemos aplaudirlos y principalmente a nuestros invitados especiales de hoy los poetas voy a dar la palabra a cada uno de ellos para que haga su despedida ya para ir cerrando nuestro recital del día de hoy no sin antes dejar de invitarlos a los recitales de toda esta semana miércoles jueves viernes tendremos otros recitales con otros invitados también excelentes poetas reconocidos tanto nacional como internacionalmente entonces por favor Manuelito también darle a conocer a nuestros poetas que tenemos nuestro chat activo en la transmisión de Facebook Live del colegio y también están realizando varias preguntas para nuestros poetas entonces si ahorita podemos dar el espacio para que ellos a los niños y personas que están preguntando para que les podamos ayudar con esas intervenciones vale profesora Johanna hagámoslo de una vez hagámoslo de una vez comunícale alguna de las preguntas que tienes por allí o si antes de pronto tiene la pregunta miremos quien tiene las preguntas y tenemos preguntas por acá para los poetas y pues nos solicitan qué consejos le podemos dar a los maestros poetas qué consejos le pueden dar los maestros poetas a los jóvenes que están empezando en la escritura de la poesía esa es una de las preguntas bueno no sé si Jaime o Celedonio cuál de los dos quiere contestar pues yo les sugiero a los niños a todos los que están comenzando en la labor de la poesía que se detengan que no corran que lean mucho es importante leer si hay lectura seguramente cuando observen va a salir el poema pero sobre todo que tengan la experiencia directa que no utilicen sólo la razón la razón sólo sirve para la corrección del texto final no elaboren textos desde la razón elaboren desde la emocionalidad elaboren desde lo que hicieron de su experiencia directa donde los vivieron como los vivieron jueguen con eso y en la creación del poema está el juego la experiencia el juego la lectura ese sería mi consejo para los que se inician bueno otra pregunta y se la podemos transmitir al poeta celedonio orjuela para que se vaya preparando a darnos su respuesta bueno por aquí hay comentarios de muchísimas gracias por participar a los poetas muchísimas gracias por felicitaciones por estos espacios que nos permiten dar a conocer nuevos procesos lectores muchísimas gracias pues hay agradecimientos por este espacio que nos permiten deleitarnos en la poesía bueno creo que no había otra pregunta entonces demos le paso al poeta celedonio orjuela para que haga su despedida su cierre y será pues hasta el año entrante que nos que nos visite en la institución con su poesía cargada de ritmo y de y de baile como nos lo dice el título de su novela que es ¿Dónde estará la melodía? tiene la palabra muchas gracias Manuel dos cositas yo quiero contestar un poco la pregunta anterior y complementando lo que dice Jaime yo diría le diría a los niños y agradeciendo la presentación de las preciosas niñas de nuestros poemas yo quisiera decir que lo primero que hay que hacer es enamorarse de las palabras no importa el significado que tenga lo importante es enamorarse de las palabras porque hay palabras que suenan bello hay palabras que suenan regular hay palabras que suenan feo y en ese enamoramiento de las palabras yo creo que vendrán después los textos eso quería yo como aportar a la pregunta inicial y ya para despedirme agradecerles mucho que me hayan tenido en cuenta para este este hermoso recital y que afortunadamente la tecnología esta vez nos ayudó muchas gracias bueno muy bien entonces por favor el poeta Jaime Londoño sus palabras de despedida por hoy gracias a Manuel gracias a todos los profesores al colegio a las estudiantes por sus interpretaciones tan bellas me encantaron salir feliz siempre cuando uno escucha la voz de un niño aprende más porque en los niños está la facultad de asombro y es con la facultad de asombro que uno puede llegar a establecer la escritura del poema gracias a todos los niños gracias maestros por habernos podido oír en esta sesión de internet gracias muchas gracias bueno con todo gusto si alguna de nuestras profesoras o demás personas que están aquí en la sala desea decir algo o si no ya es el minuto el momento de cerrar solo quiero agradecer a toda la comunidad que estuvo pendiente a nuestros dos ilustres poetas que estuvieron acá que nos han estado acompañando gracias a todos estudiantes que maravilloso escucharlos y en otra en otra oportunidad nos volveremos a ver gracias vale no se pierdan el final de mañana poesía a tu oído escuchamos tus sueños con los poetas Víctor López Rache y María Tavares vale la pena escucharlos todos invitados muy bien muchas gracias terminemos alegría porque nos han salido bien las cosas y vamos bien llenando de poesía también el colegio en su versión virtual aplausos para todos muy bien muchas gracias muchas gracias hasta luego chau